¡Suscríbete al canal! Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video pega tu buen like. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 13 en su edición dominical y el día de hoy los Gallos del Querétaro reciben en cancha el Estadio Corregidora al equipo de Monterrey. Este partido se jugará a las 7pm hora del tiempo del Centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Querétaro, los Gallos. Han tenido un buen torneo en términos generales, ya que no había muchas expectativas en ellos y se han mostrado competitivos luchando por el repechaje. Después de 12 jornadas, suman 3 triunfos, 3 empates y han sido vencidos en 6 ocasiones. Los Gallos Blancos vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al equipo de Puebla en un duelo que ganaban 3 a 1 con goles de Sepúlveda, Sosa e Islas. Sin embargo, los camoteros terminaron por empatarlos con un marcador final de 3 a 3. Por su parte, el equipo del Monterrey, los dirigidos por el turco Mohamed, saben la importancia de este partido. Han tenido un torneo irregular, peleando en la media tabla parece que la liguilla directa se les ha escapado, ya que suman 4 victorias, 5 empates y han perdido en 3 ocasiones. Los Rayados vienen de un duro golpe en la jornada pasada cuando recibieron en el Clásico Regio al equipo de Tigres, siendo superados 2 a 0. Cracks, tanto Querétaro y Monterrey saben la importancia de este partido, dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos en la tabla general. En la tabla general encontramos al equipo de Querétaro en la catorceava posición con 12 puntos, mientras que el equipo de Monterrey se ubica en la posición número 8 con 17 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Monterrey y Querétaro correspondiente a la jornada número 13 podrá seguirlo a través de la señal en vivo de o bien puedes buscarlo aquí mismo en un canal llamado ImagenTV, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo, así que bueno ya lo sabes. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gusta no olvides dejar un like, comentar y nos vemos para un próximo video.